Lo prometido es deuda En vídeos anteriores Espérate Si este vídeo llega a más de 20.000 likes Me comprometo a subir Os lo digo en serio ahora En pleno FIFA 17 Un en busca del 193 En el FIFA 16 ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Me la juego! Pues toma por jugártela No llegamos a 20.000 likes No, llegamos a 30.000 La verdad es que sois unos cabrones O sea, ¿queréis que vaya el FIFA 16? En pleno FIFA 17 ¿Pero qué mente cabe eso? Pues en la vuestra Este vídeo lo hago por vosotros Vosotros habéis querido esto Así que aquí estamos Vamos a por el 193 Madre mía, la nostalgia Este food draft O sea, el food draft fue el primer food draft No sé lo que digo Vamos con la nostalgia 193 Es importante una 343 Ya sabéis, para que me salgan los Messi Los Bays, los Ronaldos Todo lo potente Y empezamos ya Ojo que está Pelé Si me sale Pelé, pues perfecto Y si no me sale Pelé Que me salga una 343 No me ha salido Pero bueno, tenemos 5-2-2-1 Que por lo menos tiene extremos ¡Empezamos! Para empezar quiero un Messi Totti Un Ronaldo Totti Un Neymar Totti O mi prima Totti ¿En serio? ¿En serio me das a Messi normal? O sea, ¿Messi normal? Bueno, por lo menos tenemos a Aubameyang Totti Ese Messi no lo voy a coger O sea, yo quiero un Messi más potente También tenemos una leyenda Pero vamos a tirar por Aubameyang Totti Vamos por la media Y ahora sí Dame a Messi Totti O Totti No me jodas No me jodas que empezamos así de mal Esto no me gusta, eh Dame un Ronaldo Por favor de los buenos ¡Vamos! ¡Ronaldo Totti! ¿Ves? Esto ya me gusta más Vale Perfecto ¡Empez! Vamos a tirar ahora por la BBVA Aunque ahora estemos tirando por todos lados Tenemos a Matuidi Aquí no hay duda League One Como digo, por todos lados vamos Pero la media va bien Yo creo que va bien Por ahora va bien ¡Venga, va! BBVcemos esto un poco Bueno, salen jugadorazos Pero no me interesa Bueno, vamos a pillar a Lampard Ya que es de 90 de media Valoración de lujo De lujo Pero como digo, BBVcemos BBVcemos con Gaspar Ahora no voy por la media Ahora voy a por la química Es importante Me dio al portero ¡Y quería un central! ¡No oyes! ¡No oyes, Totti! ¡Pero qué cojones! Segundo Totti ya Lo pillamos, eh Que no hay duda, mi primo Garay O sea, yo creo que vamos a llegar A 93 de valoración Pero la química Hoy no cuenta la química Hoy no cuenta Porque lo digo yo ¡Vamos allá! ¡Central! BBVA, por favor Pero, ¿por qué me sacas potente Si no, no de la BBVA? Bueno, celebremos por lo menos Que tenemos valoración Vamos allá Aunque si pongo este Pues ahí tengo un link verde Con Matuidi Cuidado Cuidado, Robert Que con eso ya te sacas El 100 de química Pepe Vale Pepe y de los buenos Bien Y ahora un lateral izquierdo Potente de la BBVA Por favor Bueno Pereira 90 de valoración O sea, la valoración Va de perfectamente bien Iba a decir de puta madre Pero no se pueden decir palabrotas Pero sí Porque ya lo he dicho Así que vamos a por un portero De la BBVA Vaya que Noyer irá para abajo Para la valoración Dame un centavo Potente de la BBVA No, por favor Tenemos valoración Pero química no tenemos ¡Ojo, Alba! ¡Olderweider! Tiago Silva Vale Tiago Silva de 90 está bien Pero no está bien por la química O sí O sí, claro Como tenemos al David Luiz ese Vale, vale, vale Está bien, está bien La cosa va bien Va mejorando Pero quiero BBVA, por favor Pero mira eso ¡95, Jul! Me cago en todo, tío ¿Qué son estas medias? ¿Qué cojones es? O sea Vamos a pillar el 93 de valoración Y la química Hoy no cuenta No cuenta No cuenta Con Oplianca Esto Esto se va A la mierda O sea Este foot draft es muy raro ¡Ojo Sánchez! ¡Ojo Neymar! ¡Ojo Bale de 95! ¡Madre mía que no lo había visto! Lo pillamos Y lo metemos Vale ¡Oh, oh, oh! Pedazo de delantera La química Hoy no importa La química Hoy Felipe Luis Lo siento Marquisio Voy a pillar a Felipe Que me viene de lujo Es de la BBVA Y brasilero Y me da aquí ¿Y por qué no me sube? Si me da aquí química con él No puede ser Ay, de verdad Ay, de verdad No entiendo nada No entiendo por qué no me dan Vale, Carvajal Ahora, en serio Tiene que Vale más tres Porque da link verde ahí con Pepe y con Bale Me cago en todo Es que, es que 79 Joder 90 de valoración, eh Los jugadorazos que estamos sacando No es ni medio normal Así que si sacamos jugadorazos Saquemos a Ligo ¡A Ligo en el besito! ¡Anda! ¡Anda! ¡Anda Arbeloa! ¡Ahí tenemos un jugadorazo! ¡Ese es el mejor de todos! ¡Arbeloa! ¡Claro que sí! ¡Joder! ¡Lo pillamos! ¡Por cojones! ¡Venga va! ¡Un Messi! ¡Anda ya! ¡Anda ya! ¡Anda ya! Te digo la verdad Te digo una cosa Si no ¿Por qué es tan negro, eh? Este footdraft sé que no va a ser el de 193 porque la química se ha ido a tomar por saco Pero bueno, tenemos mucha valoración y al menos quiero llegar a un 192 Mira, pillamos al coco falso y ese Aubameyang ahí no pinta nada No pinta nada, no pinta nada la verdad Así que pillemos un Suárez Toma, ahí está Suárez No, no está Suárez Voy a colocar esto como sea Pillamos a entrenador y a ver hasta dónde llego Pero una cosa te digo O sea, con esas valoraciones Y que solo tengamos 90 de valoración me parece un robo, eh ¡90 míseros puntos de valoración cuando tengo esta plantilla! O sea, en serio Y luego en el banquillo, mira lo que tengo 95, 90, 86 Pero si meto a Ter Stegen por Neuer Pues tengo más química y no me sube la... Y me... Que no hemos sacado 193 Os voy a decir una cosa y os la digo de verdad En este foodtrap quiero una 3-4-3 ¡Dame algo con extremos! 4-3-2-1 Yo creo que esta no está mala Así que vamos allá Ese salto era necesario para sacar a Messi, Totti o a Ronaldo, Totti ¡No! Ronaldo de 94 Neuer International, Man of the Match Acordaos de estas cartas que eran muy bonitas Pero... ¿Y este Suárez? ¿Te crees que no me había dado cuenta de Suárez? Pues claro que sí Delantero centro con 91 de media Es muy importante Así que lo pillamos Y ahora Que nos den a Messi Y que nos quiten Eso sí que no Esto no es Estas cosas Mira, si me sacas estas cosas conmigo Vas mal, FIFA 16 Vas mal Así que también a Ronaldo ¡Oh, ese Kroos! Por favor, hace Kroos Me encanta Pidemos a Kroos Aquí no hay duda Antonio Kroos ¡Eh! Y... ¡Oh! ¡Modric! Pasa aquí Estamos internacionalmente internacionalizados Me gusta el medio centro, ¿eh? Me está gustando Me está gustando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cuando va bien luego va mal? Lateral derecho Va, por favor Por... Pues de Marcos Tan central potente de la BBVA ¡Oh, Godín! Godín normal, ¿eh? Pillamos a la Port Nos la jugamos Y rezamos Para que luego nos salga un Godín mejor ¿O vamos a por Godín? Es que no lo sé, ¿eh? Es que es un 193 Pero es que es un Godín Me la he jugado Me la he jugado Hoy he venido a jugármela He venido a FIFA 16 A jugármela para ese Ramos ¡Sí! Eso me encanta Un Marcelo Un Felipe Un que más huele Que huele es muy mal Más huele Un porterazo de la BBVA Porque aquí es BBVA, ¿eh? No es Santander Chile, 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 Chile ¡Bravo! ¡Vámonos! ¡A la mierda! ¡Mira este Godín Totti Que me va a salir Por no haber cogido... Bueno, bueno Felipe Luis Me viene muy bien Barzagli es mucha media Pero necesito un lateral izquierdo Porque el más huele Este no pinta nada Así que vale Mejoramos la química 87 y 87 Dame ese Godín que pe... Pues Carvajal Podolski Me dan a Podolski Lo veo muy negro Lo veo más negro Que el culo del coco Pero bueno ¡Uy! Tomatito, mule Lo pillamos ¿Quién sabe? A lo mejor cambian las cosas Y me dan... A Neymar De no, 23 ¡No! O sea, si me das a Ney Dame el Totti O el Tots Lo voy a pillar Porque ya me quedan pocas cartas Pero... Este ciento no... ¡Oh! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Eh! ¿Qué te he dicho? No, que me saldría un Godín mejor Si es que... Si es que la he clavado Pero puto caca ¿Por qué me sales ahora? No te voy a poder coger Lo siento Hay que coger este Godín Es que yo sabía Que me iba a salir Yo soy 100% científico No fake ¿Qué mierda acabo de decir? Yo lo he intentado por vosotros Pero me da a mí Que no, 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 no No lo vamos a sacar Por lo menos Espero que os haya gustado el vídeo Vamos a ver las dos últimas elecciones Tenemos a Jonas Dejad tus likes aos Si os ha gustado Sacamos los platas Esto es una despedida Eligiendo a jugadores Pero porque sé que no voy a llegar a ningún lado Resumen de footdraft 193 Es súper chungo Yo no sé qué pasa Que cuando faltaban dos meses Para acabar el FIFA 16 Y os lo digo en serio Los footdrafts como que no salían tan potentes Y esto no es mentira, eh Os lo digo es de ver... Chavales, que me lío Dejamos el vídeo aquí 188 No he podido sacar más Es una mierda de footdraft Lo reconozco Pero bueno Tampoco me voy a estar aquí Mil millones de intentos, ¿no? O sea, hemos hecho dos Han salido buenecillos footdrafts Así que espero que os haya gustado Este vídeo ha sido por vosotros Porque vosotros lo habéis querido Así que dejad tus likes aos Suscribiros si no lo estáis Y comentad abajo Todo lo que queráis Pero no me pongáis Todo lo que queráis, eh Que sois muy cabrones Y yo leo los comentarios Y siempre veo Ja, ja, ja Robert ha dicho Todo lo que queráis Pues toma Todo lo que queráis Y ya Y os vais, ¿no? Pues no No, tío No, tío No, tío